de las noticias que tuvieron más impacto el día de hoy cuando el país sigue confrontado con la aplicación de la autoamnistía para dejar en la impunidad los crímenes de la dictadura. El exmilitar Pearson Gutiérrez Solís era el único paramilitar que fue detenido, investigado y procesado a lo largo de un año por el asesinato del estudiante brasileña Raineya Lima, mientras centenares de crímenes han permanecido en la impunidad y la detención de Gutiérrez solo fue posible por la presión del gobierno de Brasil y de la comunidad internacional por tratarse de una ciudadana brasileña. Y ahora resulta que a Pearson Gutiérrez le están perdonando la condena judicial y lo están liberando de la cárcel precisamente cuando se cumple un año de este asesinato en virtud de la ley de amnistía. De esta manera el régimen de Daniel Ortega está demostrando ante la comunidad internacional que la razón de ser de esta autoamnistía ha sido siempre proteger a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Pero se olvidan que estos crímenes son imprescriptibles y no pueden ser cubiertos bajo ninguna ley de amnistía. La excarcelación del único paramilitar que fue detenido y procesado por la matanza más bien viene a confirmar que en Nicaragua es ineludible la creación de una comisión de la verdad y la formación de una fiscalía especial para investigar la matanza de abril y que nada ni nadie podrá evitar que en la agenda de la reconstrucción del país después de la salida de Ortega, el tema de la verdad y la justicia será uno de los pilares de la reconstrucción de la nueva Nicaragua. Mientras tanto, al establecerse este precedente de que en Nicaragua no hay justicia, los familiares de las víctimas, incluida la familia de la joven brasileña Rayana Lima, pueden y deben seguir documentando los casos de estos asesinatos y violaciones a los derechos humanos para someterlos ante tribunales internacionales.